¿Cuándo saldrá en definitiva la ley sobre permiso laboral por matrimonio para los trabajadores, fortaleciendo así los derechos de la familia? Le vamos a responder a Lucy de Arica y Perinacota, mi ciudad, que este proyecto de propiedad y autoría de la diputada Carolina Goyk está todavía en la comisión de trabajo en el Senado desde el 10 de noviembre del año 2009. Entonces los diputados cuando presentan un proyecto de ley tienen que seguirlos y en este sentido tengo que decir que a sus autores no lo han movilizado mucho. Pero si a mí me preguntaran si estoy de acuerdo, creo que sí le haría muy bien a aquellos jóvenes que se casan tener un permiso con goce de sueldo por 5 días sería bastante bueno para que ellos pudieran ordenarse en los días posterior al matrimonio.